Ok, parece que ya realizaron su puto en check. Hemos regresado. Y no solo nosotros, pero han regresado ambos jugadores. Esta vez sin el adaptador desconectándose. No sé qué sucedió, pero iniciando de nuevo. Ok, vamos con el primer game de Duka vs Shadow. Winner's Cup Motors. Vamos a ver qué tal Shadow tirando a Palutina. Y Yuka obviamente con su main de Snake. Vamos a ver qué tal. ¿Por qué opinas de este macho? ¿Crees que las granadas son un problema para Palutina o no? Yo creo que sí. Porque lo que sabemos es que las granadas salen en frame 1. Eso significa que salen lo más rápido posible. Y obviamente si les pegas una granada explotada. Lo que hace eso es que las granadas se aprovechan de cualquier espacio entre tu presión para retomar el turno. O sea, si vos estás haciendo un combo y por un frame no es true, sale la granada y explota en tu cara y están ambos en desventaja. Bueno, ambos porque la granada también es un problema de Snake porque se pone a él mismo en desventaja poniendo sus trampas y cubriéndose espacio. La verdad es que tremendo feo se acaba de llevar a Yuka. Ahora, Yuka parece que puede tener, remontarla fácilmente. Ya tiene un 120% en Palutina. Siento que con un up-teal ya estuvo. Palutina, un personaje muy odiado por varios de nosotros. Conocida por su movilidad, por su daño y combinando los dos con sus ataques muy buenos. Como ves vos, la hipbox del Nair moviéndose alrededor de toda la stage. Es bien difícil de castigar y de paso su presencia off-stage y en la orilla también. Mask no solo puede jugar agresiva y también tiene la explosión en el side B y el neutral B para tirar los dos proyectilitos ahí. Sí, es. Ojito, parece que está tirando aquí el fuego de Palutina, ¿verdad? Vamos a ver. Explosive Flame, es un side B. Es cierto, es cierto, es cierto. Ok, parece que la verdad es que es medio complicado creo que para Yuka. No le está dando chance Shadow a Yuka de poner, de controlar el stage poniendo los E4 y las ganadas. Para asegurarse ese back to a ese porcentaje, eso es confirm definitivamente. Y lo tiene también en muy mala posición off-stage. Sí, y él sin tener su bomba afuera cubriendo espacio por él. Sí, eso. ¿Será que tiene que pensar de otra manera? Jugar aquí Yuka creo que lo usual es tener ganadas. Tiene primero que tomar ventaja antes de poder poner... Poner set-up, eso le decimos set-play. Poner varias cosas alrededor, como en este caso la opción de Yuka sería poner, plantar granadas y poner los E4 alrededor del stage. No le está dando chance de usarlo a lo absoluto y ahorita creo que le va a ser bien difícil a Yuka aterrizar y llegar de regreso al stage. Se va a recuperar bien ahí la granada. Logra sus turnos por la granada, pero ahorita todavía tiene que... Solo logró llegar a la stage. No han logrado ponerse en ventaja todavía. Uy no, le le dio el rol ahí. Tiene a Yuka en el aire y off-stage ambas buenísimas fortalezas. De las más grandes fortalezas que tiene Palutena como personaje. Drag-down, upper eye backthrow. Qué buena la verdad. Eso sí que está muy buena. Se lo lleva Shadow, el jugador del salvador. Le está costando a Yuka empezar su juego y quitarse a Shadow de encima. ¿Será que Yuka hace un counter-flick y saca a Metal Snake? Puede ser. No sería mala opción considerando que todo el juego de las trampas y del neutral de Snake fue invalidado. Prácticamente ahorita en esta partida. Definitivamente. Creo que Palutena sí es un mal mancho para Snake ahí. Además no lo dijimos, pero también no lo usó en la partida. Pero puede reflejar proyectiles Palutena y las granadas se consideran proyectiles. Así que no se vio en la partida, pero es otra opción que si la partida fuese a durar mucho más. Así es. Bueno, parece que están eligiendo el stage. Volvemos a la cámara de nosotros. Ahí estamos nosotros puros, literalmente el sucese. Soy yo, pero si ves atrás mío está Yuka. Es cierto. Es verídico. Literalmente atrás mío está Shadow. Ok, parece que ya eligieron el stage. Mira cómo están sentados los dos. Yuka está más, está con la pose de Seria, Nacía y Shadow está más relajado. Así es. Ok, vamos con el segundo game. Mismos personajes. Mismo personaje. Le dio igual a Yuka. Pero esta vez en Battlefield. Interesante que Yuka haya elegido Battlefield. Será que se siente más cómodo que la plataforma de David de arriba tal vez. Es algo para los personajes como Link o Snake o cualquier personaje de proyectiles tener las plataformas porque se pueden mover más entre ellos y esconderse más entre ellos con todas sus trampas. Snake puede poner sus trampas en las plataformas. Sí. Ok, uy, viene ese grab, pero se logra machar. Quito con el Pew Pew de Palocinas. Los de Flail. Cómo la espamea, la verdad que. Es lo que te digo. Mira, se está. Sí, no lo deja respirar. Se queda plantado en esa. Ahorita se está quedando plantado en la plataforma Yuka y sí logra controlar espacio. Ahí es desde la plataforma. Así es. Vemos un gran cambio a lo que fue la partida pasada. Ahora Yuka está en ventaja y tiene controlada esa plataforma con el C4. Casi quedaron por ahí. Casi lo logra, pero no, todavía no. Está jugando más paciente Yuka. Ya está encontrando su ritmo de vuelta. Ya está poniendo su cero. Se siente más cómodo. Se le nota cómo está jugando. Ya se adaptó. Ya le hizo download quizás. Todavía no sabemos, pero todavía está jugando mucho mejor. Ya está más confiado, más relajado. Ya se está moviendo alrededor del mapa. Uy, bien, ahí el upper llevándose la primera stock. Yo te digo, es lo que te digo. Mira, la forzó a saltar para esquivar la granada y luego la encontró en el aire y la mató con un upper. Me encanta ese movement que tiene en Snake cuando saca una granada y se mueve así como para atrás. A mí eso me confunde, la verdad, y me hace que como que me veintea. Interesante. Uy, viene ahí el tech. Un poquito muy predecible. Yuka vio ese tech que estaba preparado para teckear. Igual, muy bien, la verdad. Mira cómo es, pero también es macizo cómo controla el espacio Yuka. Cómo controla el espacio y cómo te fuerza a saltar a más espacio que él tiene controlado. Y después ahí te encuentras con un Aero en el aire. Así es. Y te volvemos a ser neutral. Los dos con básicamente 0% de vida. Están igualitos. Los dos en neutral, pero esta vez con un Yuka renacido. Un Yuka ya practicado, ya con el oponente analizado. Uy. Sí parece que Yuka ya se le está volviendo a multiplicar un poco, pero no. Eso fue otra táctica que vimos. Mantener la granada y bloquear. Porque la granada sigue activa, aunque Snake está bloqueando. Por ende, si vos le pegás al escudo, la granada te explota y no le hace nada a Snake esta vez. Qué buen... Uy. Pero qué habrá pasado ahí, lo techió y creo que... Estaba listo, pero creo que trató de hacer OB, pero no a la orilla, sino al centro de la stage. Y para hacer eso tienes que mantener para abajo. Pero si mantienes para abajo, no puedes agarrar la orilla. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, parece que Yuka tiene la ventaja. Tiene que aprovechar esto, pero se lleva la stock ahorita Shadow. Otra vez volvemos al neutral. Un poquito de una ventaja para Yuka, pero Snake siendo lo explosivo que es, puede servir en su favor o puede no. Porque la granada puede costarle su ventaja y su neutral, pero... Uy. Ojo, con el cohete va para arriba, le va a caer bien. Un poco de presenso, parece que le va a dar Yuka. Le va a dar Yuka. Yuka está sin sus granadas y sus bombas y está cerca de la orilla, pero recupera la stage y está en el centro. Ahora controla. Ahora Yuka está en control, ambas granadas la explotan. Ahora sí está. Confirme. Está el porcentaje de down tilt y lo logra interrumpiendo ese down tilt. Buenísima de Yuka. Bien ahí, de parte de Yuka, excelente. Buenísima adaptación de parte de Yuka. La verdad es que yo estaba dudando mucho de Snake. Yo dije, después de ese primer game, se miraba muy, pero que muy, un poco tosco vaya, por decir así. Pero ahorita me demostró Yuka que pudo adaptarse al matchup. Vamos a ver si no le cambia de personaje ahorita a Shadow. Yo he notado esa adaptación de parte de Yuka, porque una vez en Game Throne me tocó jugar contra él. Y yo le gané, le hice el two-stop. Y yo después me fui confiado a la segunda partida, pero lo que no sabía es que Yuka ya me había descargado. Ya me había analizado. Ya había descargado el paquete de putters. Y yo sabía que me humilló. Humilló después. Volvemos al tercer game. Empezamos al tercer game. Nos vamos para Hollow Bastion. El mapa de Kingdom Hearts. La verdad es que es un mapa que al principio, yo en el tiempo que íbamos jugando Smash, lo empecé a odiar. Pero últimamente me está gustando, la verdad. He encontrado que es bien bonito, la verdad. Esto me parece un buen mapa para Yuka. Aunque lo eligió Shadow. Aunque no es tan bueno como Battlefield por la extra plataforma, pero es bueno por el espacio, por lo grande que es. Sí, es. No cubres tanto espacio cuando un mapa es más grande, pero sí tienes más espacio para respirar. Sí. Tengo entendido que normalmente ese mapa la gente prefiere ganarse un poco en la zona de medio, ¿verdad? Ya que pues puede estar en la plataforma de arriba. Mientras estabas hablando de ambos, se salieron volando por la granada, pero Shadow actuó más rápido y se aprovecha con un up-air. Y ya como estaban bien altos, Yuka en porcentaje se murió de un up-air. Lo que estabas diciendo es que para alguien como Snake, controlar el centro es como lo más importante. Porque por todo el arsenal de Snake, por las trampas, por cómo puede cubrir opciones, ya hemos visto ese up-team, lo que hace el down-team, pues. Así es. Y ya tenemos a Yuka, ya se llevó la primera al stock, pero lo tomó con 75% y 80% y va recuperando. Lo tenemos, es de ventaja y en la orilla, de paso. Sigue en la orilla y contra Palutena. Eso es lo que vemos, ves lo que me dijiste, ¿verdad? De que usa el C4, la animación del C4 para avanzar o para un lado. Eso me gusta, la verdad. Creo que lo usa como para 20-arlo. Lo usa como para esquivar cosas también. Porque no es mucho para 20-ar, porque no puedes castigar algo después de eso, pero te puedes salvar con ese impulsito. Uy, se pegó con la granada casi. La granada casi mata a Yuka, pero no, y lo terminó matando. Lo dejó en una posición bien fea. Sí. Para ese sidekick. Ahí sí creo que perdió la stock por su propia granada, ya que lo puso en una muy mala posición. Está costando más a Yuka. Yo creo que aquí sí es el cambio de la stage, porque sin plataforma de la orilla. Ahí está lo reflejando. Eso hubiera matado a Yuka. Parece que se acordó ahí Shadow de que tiene el reflector ahí en Palutena. La orilla es un poquito más, un poquito peor para Yuka, porque no tiene plataforma para cubrir más en la orilla. Mientras que Shadow todavía tiene, porque Palutena no como plataforma, ella es todo. Todo, solo brinca y ya con el nerd te cubre todas las opciones cayendo al suelo. Creo que a Yuka va a buscar el optic. Sí, así es, así es. Corrió a través de todo el mapa y le pegó. Literalmente dijo, voy por vos. Y fue, fue corriendo. Literalmente le dio igual. Fue saliendo y le pegó el optic. Otra vez, una stock a la uno, le va con el otra. La granada lo salvó. Lo salvó la granada, wow. Le explotó y la granada, como un poquito más débil que el Opsmash, le explotó antes o después. Esto puede ser el final de cual uno de los dos. Tenemos en Shadow versus Yuka. Una stock cada uno, un game cada uno. Snake es fuerte. ¡Ay! Y Shadow se lleva el set contra Yuka. Excelente partida, buena adaptación de parte de ambos. Pero Yuka ha caído a losers. Así es. Y Lehrеру, su nouveau 2006. Especial. Y el lego Черné. De crocodile. Normal. ios.